El Pingo, Las Garzas El Pingo, Las Garzas El Pingo, Las Garzas Solidaridad, Unión y Amistad Los Sábados de Verano, Malibú y Malumbá Son las comparsas del pueblo que festejan el carnaval Y hasta los días de semana la fiesta también está En los corcitos barriales no se para de bailar Al paso de la fe para agradecer o pedirle a Dios San José es el punto de partida de la peregrinación San José es el patrono que bendice esta ciudad Con la ayuda desde el cielo del padre Pochocho Botegal Por algo será que el que viene se quiere quedar Algo debe tener para que su gente la quiera más Por algo será que el que viene se quiere quedar Algo debe tener para que su gente la quiera más Hacenca Solidaridad, Unión y Amistad Hacenca Solidaridad, Unión y Amistad Hacenca Hacenca